Chicos anteriormente hemos acostumbrado a subir varios videos sobre mejores jugadores por menos de 100k Creo que ya es el turno de subir un poco más el listón y buscar jugadores por menos de 200k chicos En este ranking de 10 jugadores, bueno no es ranking en si, sino es un ordenamiento de jugadores Que para mi, lo que he podido probar me ha parecido super meta Y que creo que si no tienen un presupuesto muy elevado para poder fichar Pues deberían hacerlo de todas maneras chicos Así que vamos a mostrar acá 10 jugadores a continuación Pero quiero que ustedes en comentarios me digan si es que creen que podríamos hacer un rango de precio de 400, de 500, de 1 millón Porque creo que a estas alturas del juego muchos de ustedes quizá ya puedan gastarse un poquito más en alguno de estos jugadores que van a revolucionar su club Si ese no es el caso pues quédense a ver hasta el final del video Donde creo que hay algunas cosas que les podrían ayudar dentro de los 10 jugadores que vamos a presentar Y si por ahí necesitan algún jugador pues lo dejan también en comentarios chicos Antes de empezar como siempre un mensaje de nuestro sponsor Si quieres armar el equipo más competitivo de todo FIFA 22 U7Bui es la mejor página para comprar monedas Es barato, rápido y confiable Y además con el código SAMU vas a tener un 5% de descuento en la compra final U7Bui, el link está en la descripción Y bien chicos empezamos con uno de los jugadores baratos Por así llamarlo dentro de lo más top que tenemos en esta nueva promo de Food Capitans Y hablamos de Insigne chicos, media 92 Si se dan cuenta una media 92 está entre en torno a las 85K Así que si nos partimos por la media Pues este jugador no dista mucho de estar a precio de media Teniendo en cuenta que tiene 95 de ritmo 92 de pase 96 de drill Un buen body type 4 y 4 Y War Rakes de elevado medio Tengan en cuenta el precio en cada una de esas plataformas En Playstation, en Xbox y en PC Que no varía mucho Con lo cual este Insigne definitivamente va a ser una de las mejores opciones que ustedes pueden ir Siempre y cuando tengan serie A Y sobre todo si no les interesan las 5 skills Pues va a ir bastante bien chicos Lo he podido probar como extremo izquierdo Como DC y como MCO A mi personalmente me gustó mucho como MCO Siento que el pase que tiene es brutal Aunque no habría problema utilizarlo como DC Siempre y cuando lo acompañas de un delantero con un poco más de presencia física Igual gana mucho la espalda Es bastante rápido Y sobre todo ágil Así que creo que tiene las cualidades necesarias Como para poder jugar en la mayoría De conexiones malas que alguno de ustedes pueda tener Así que Insigne es el primer recomendado Vamos con el segundo Donde tenemos a otro jugador de la serie A Y tenemos a Córdoba Si, ha salido el nuevo Córdoba Food Capitans el día viernes Pero tengan en cuenta que cuesta prácticamente 8 veces lo que cuesta esta carta Esta carta de Córdoba La base que me ha venido carneando ya casi 800 partidos Puedo decir que a día de hoy sigue siendo muy utilizable 109 mil monedas en Playstation 85 mil monedas en Xbox La gente de Xbox chicos Aprovechar esta ganga Porque está saliendo a uno de los mejores centrales Incluso a día de hoy Y 119 mil monedas en PC chicos Para mi solo hay dos pegas para esta carta La primera es la talla chicos Bueno, tengan en cuenta que Córdoba no es un jugador muy muy alto Y que quizá a veces en el juego aéreo pueda perder Y la segunda es que la salida no es mala Pero puede ser un poquito mejor chicos Tengan en cuenta que tiene muy buen ritmo Links verdes con todos los jugadores de la serie A Buenos War Rakes Porque es bajo en ataque Elevado En defensa Y además Unas estantes defensivas muy completas chicos Si bien es cierto No tiene tanto dribbling Entre comillas Pues puedo decir que esta carta Se desenvuelve muy bien dentro del campo Porque el Byte y la talla Hacen que este jugador no se sienta para nada Tronco chicos Así que yo creo que este Córdoba Para el precio que está actualmente Todavía sigue siendo una opción muy viable Para aquellas personas que no se quieran gastar 300, 400k En algún central mucho más caro Y simplemente vayan para linkear a ese Kielini Que salió hace poco de Food Capitals Vamos ahora con Denier chicos Y si, seguimos con otro central Esta vez con un central que ya quedó eliminado chicos De la UEFA Europa League El Olympique de Lyon perdió ante el West Ham 3 a 0 Con lo cual este Denier se va a quedar en una media 87 Pero bueno, para quienes compraron este jugador Cuando costaba prácticamente una mitad Todavía se pueden sentir aliviados chicos Porque igual están sacando monedas Tengan en cuenta que este jugador Si de haber seguido subiendo Podríamos tener a uno de los centrales más rotos del juego Sin necesidad de llegar a TOTS todavía Pero aún así no deja de ser una carta muy recomendable Por el físico Por la defensa Por el ritmo Porque también tiene buenos links Por ser de Lyon chicos Link verde con Aguar Link verde con Paqueta Link verde con Dubois Así que creo que hay por ahí Algunos jugadores que tranquilamente Le pueden dar el 10 de químicas 121.000 monedas en Playstation 108.000 en Xbox Y 175.000 en PC En este caso el precio de PC Si se dispara bastante Pero bueno Podemos ver que este Denier Va a seguir siendo muy utilizable Incluso en época de TOTS Si alguno de ustedes está buscando un central Bueno, bonito y barato Tiene Saba Denier Como una de las mejores opciones A día de hoy chicos Totalmente recomendado Incluso sabiendo de que no va a mejorar más Vamos ahora con Daka chicos Con Patson Daka El jugador de Zambia Yo sé que es un poco difícil darle Link verde Pero bueno Tienes por ahí un Bardi Si es que por ahí quieres juntar A dos jugadores de Leicester Y ahora vamos a esperar Si es que por ahí sacan Un par de cartas más De este equipo de los Foxes 4 y 4 A diferencia de la carta De Bueno, de invierno Del Winter Wildcard Esta carta si sube las skills War Rakes de medio a medio Quizá lo más bajo Que pueda tener un jugador De estas características 126.000 unidades en Playstation 119 en Xbox Y 160.000 en PC 98 de ritmo Destaca bastante por el ritmo chicos Para aquellos que incluso Neiten un revulsivo Si es que por ahí No lo pueden meter Yo creo que 126.000 monedas Tampoco se me hace muy caro A día de hoy Pagar por un suplente Pero bueno Tengan en cuenta Que es un jugador Bastante rápido Que tiene buen body type Que tiene buen dribbling Y quizá la única pega Que le falta Es que tenga un mejor pase Para poder ir tocando De a dos jugadores Pero por lo demás chicos Cualquier triangulazo Este jugador va a sentir Bastante potente Y sobre todo Bastante desequilibrante Si es que alguno de ustedes Quiere ir por él Vamos ahora con Koke Chicos El jugador nuevo De esta promoción Que salió en este equipo 3 de skills 4 de pierna mala Se me hace muy parecido El Saúl Todd Chicos De FIFA 20 Así que bueno Aquellos que tuvieron a ese Saúl Más o menos Pueden recordar un poco Como era esa carta 106.000 monedas en Playstation 100k en Xbox Y 112.000 en PC Con lo cual Ya este Koke Tiene unas stats Bastante buenas Para hacer Gullit Gun Buen ritmo Buena defensa Buen físico Un box to box Completo chicos Yo lo usaría de MC Sobre todo una línea de 3 Si es que por ahí Están utilizando Full Liga Santander Junto a Llorente Y junto a Valverde Creo que se podrían Complementar bastante bien Con conjunto a un Frenkie De la UEFA Europa League Por ahí como para tener Algo más de defensa Pero en el intervino general Es lo único que extrañaría De esta carta Serían las 4 skills Por lo demás chicos Créanme que es un jugador Que en el medio campo Corta bastante Que cuando lo he tenido Que enfrentar Ha sido un jugador Bastante pesado Y que sobre todo Tiene muy buenas intercepciones Chicos Una carta que con sombra Es la mejor Es el mejor siluquima Que le puedes aplicar A este Koke Y que creo que bueno Vale la pena totalmente Para lo poco que está Esta carta a día de hoy Vamos ahora con Dembélé Chicos Y si ustedes me van a decir Que haces con una carta de octubre Pero bueno Es una carta de octubre Que a día de hoy Ya bajó lo suficiente Acuérdense que durante Buen tiempo estuvo Casi por el medio millón Dembélé con 5 y 5 Le hace falta un atray Bueno por ahí Un poquito más de pase Pero con una carta de cazador Ya le subes el ritmo Para que llegue a estar a tope Un tiro que mejora bastante Con respecto a la carta if Y un buen dribbling Que ya saben Que con el body type Que tiene Dembélé Con la 5 de skin Y 5 de pierna mala Llegan a ser un combo Bastante letal Además de los warrakes De elevado medio Ya la gente que ha utilizado Dembélé desde la carta de oro O usado el if Puede darse cuenta Que es un jugador Que vale totalmente Lo que piden Porque siempre es de aquellos Que genera muchísimo peligro Por banda Y si también lo quieres poner Como desea acompañado Pues iría bastante bien Así que este Dembélé Si bien es cierto Ya se va quedando algo corto Con respecto a las cartas Que han salido Creo que era un jugador A largo plazo Que a día de hoy Como está barato Muchos de ustedes Podrían ir por Vamos ahora con Teo Chicos Para mi Top 3 mejores laterales Izquierdos del juego Este Teo Hernández En su mejor versión Que es la de 88 Habrá que esperar Por la carta Tots Que definitivamente Va a estar bien cara Yo lo considero Como un lateral izquierdo Muy completo chicos Uno de los mejores atacantes También defendiendo Lo hace bastante bien Con una carta de Sendinela Que le sube un poquito más La defensa y el físico O si ustedes quieren Subir bastante este Teo Y creen que puede rematar Gladiador también podría ser Lo único que hubiese querido De este Teo Para que sea bastante completo Es las 4 skills Aún así tiene War Rakes De elevado en ataque Y medio en defensa Casi 200k en Playstation Bueno las 170.000 en Exox Y 195.000 monedas en PC Hacen que este jugador Valga cada moneda chicos Porque la verdad Es que es un jugador Que por banda Cuando sube Se puede sentir Como un extremo más ¿No? Por lo pronto chicos Les puedo decir que este Teo Yo habiendo tenido el de 87 Habiendo probado un poco El de 88 El Atleti se siente Ligeramente Pero así considero Que este Teo Hernández Tranquilamente puede competir De tú a tú Con los mejores Atletis izquierdos Del juego chicos Habrá que esperar Cuanto cuesta el Tots Porque es una carta Que definitivamente Voy a esperar Con ansias dentro de mi club Pero de momento Esta carta Que es la más top Que ha sacado hasta el momento Llega como Uno de los mejores carrileros Vamos ahora con Condé Chicos La mención condorífica De esta carta Que ya pasó bastante tiempo Porque tengan en cuenta Que Condé también salió en Enero Ya en 4 meses De lo que pasó este evento Pero no deja de ser Un jugador bastante bueno Bastante recomendable 132.000 monedas en Playstation 124.000 en Xbox Y 180.000 en PC Un jugador Con un Borrex De elevado a elevado Que quizás sea la única pega Junto a su Bueno Falta de físico Que todavía diría que le Le necesitamos un poquito más Pero chicos Una vez más Vuelvo a decir Este Condé Tiene stats De lo que costaba prácticamente Bueno de lo que era prácticamente Su Tots del año pasado Así que Una carta que ya salió hace mucho Que a día de hoy Todavía sigue dando un rendimiento Muy bueno Y con ese Body Time Y el Dream que maneja Tengan por seguro Que va a ser una opción Muy sólida dentro de su defensa Por si alguna de las opciones Que tienen dentro De la Liga Santander Todavía no les convence chicos Una carta que todavía Va a dar un rendimiento Bueno Un rendimiento a largo plazo O a pequeño plazo Hasta los Tots Pero habrá que esperar Si es que en la Liga Santander Llegan estar centrales Que marcan mucha diferencia Con esta carta Que de por sí Ya va bastante bien Vamos ahora con Luis Díaz Chicos El extremo izquierdo De Liverpool Que en un momento Llegó a costar 50-60k Cuando estaba en el Porto Pero bueno Ustedes saben que el tema De los links Y el rendimiento También los ha tenido 4 upgrades Pues van a pesar totalmente ¿No? 198.000 monedas En Playstation 298.000 en Xbox Y 240.000 en PC Hacen que este Luis Díaz Chicos Valga también cada moneda Porque si alguno de ustedes Ni siquiera usa las 5 skills Va a disfrutar bastante De un jugador Con muy buen ritmo Con buen dribbling Tiro-pase Un jugador bastante completo Que hasta físico tiene ¿No? Así que para mí Recomendadísimo Este Luis Díaz Chicos Mejor incluso Que las cartas especiales Que han salido de Mané Salvo la Road to the Final Pero por lo demás Creo que es un jugador Que para lo que cuesta Posiblemente no encuentres Un extremo izquierdo Con estas características Mejor de lo que es Este jugador colombiano Así que bueno Yo he podido probar La carta de 89 Bueno La de 88 en sí Todavía no la probé con 89 Y les debo decir Que desequilibra bastante Y que incluso Pues yo creo que va a durar Tranquilamente En época de Tots Vamos ahora con la última carta Chicos Y es Cancelo Headliner Que es Si bueno Existe el Toti Y que el Toti Posiblemente pues Todavía esté bastante caro Para muchos 181.000 monedas En Playstation 184.000 monedas En Exos Y 237.000 monedas En PC Todavía puede subir Pero bueno Lo veo un poquito difícil Tendría que sacar Una carta Man of the Match O una carta del equipo De la semana Para que llegue a subir Pero aún así No deja de ser Un jugador bastante recomendable Tan cerca de ser Gullet Gang Y con un 4 y 4 Bastante importante ¿No? Tengan en cuenta Que la carta Toti Bueno si tiene 5 De pierna mala Y además Está como el lateral izquierdo Pero si no se quieren gastar tanto Y quieren por un lateral derecho Bastante cumplidor Este cancelo Tiene todo lo que se necesita Tanto en defensa Como en ataque Lo único que le falta Es un poquito más de físico Pero bueno En líneas generales Es una carta Que yo incluso Seguiría recomendando A día de hoy Así que chicos Estos han sido Los 10 jugadores Que hemos tenido En recomendados Quiero que ustedes En comentarios Me hablen solo un poquito Estos jugadores Que les he presentado Si alguno de ustedes Les gustó O no les gustó Los voy a estar leyendo En la caja de comentarios Nos vemos en el próximo video chicos Adiós Adiós